de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, solo cuerpo, y a mantenerlo. No tienes el cinismo de sentarte ante Dios, agarrada de la mano del marido de tu madre, porque es una sátrapa, es una remediza, una inmoral, una pecadora, desvergonzada. En ese rezar te acuestas con mi marido, con mi hombre. Doña Bárbara, ¿qué debes se recostar, por favor? Imbécil. A mí ningún medicucho de pueblo me da órdenes. Doña. Como veo que ya estás bien, me voy. Me voy a morir por tu culpa, Santos Rosardo. Si el sapo va a contraatacar. Ese desgraciado va a probar lo que hizo. Señor. ¡Pársela! No, no, señor. El doctor no me va a poner las manos encima por un simple mareíto. Al menos déjeme tomarle una muestra de sangre, porque tengo una sospecha de lo que puede tener. Creo que tengo algo malo. ¿Cuándo fue su última menstruación? Se lo pregunto porque existe la posibilidad de que lo que usted tiene sea un embarazo. No fue conmigo, doctor. Que tener un hijo no sería cualquier cosa para mí. Entonces tengo que hacerle ese examen inmediatamente. Doña Bárbara, la prueba salió positiva. Usted está esperando un hijo. ¡Hija! Oye de nuevo tu canción. ¡Hija! ¿Me mandaste mi bebé? Voy a ser madre como no eres tú. Voy a perdonar. Voy a ser buena. Hasta eso tengo que agradecerte. Tú cuando haces las cosas las haces bien. Mira nomás quién estaba ahí escuchando. Por primera vez sería bueno que me haga caso, doña. Debe descansar mucho. Dormir por lo menos ocho horas diarias y hacer una siesta después del almuerzo. Estar muy tranquila, muy serena. Evitar toda clase de disgusto. Eso sí que es lo más difícil. ¿Está claro, doña? No se preocupe, doctor. Yo me voy a cuidar como si llevan un tesoro, porque es un tesoro lo que llevo. Gracias, doctor. Gracias. Gracias por todo. De veras, gracias. ¿Quién está en estado? Bárbara Guaymara. Doña Bárbara Guaymara. Está esperando un hijo. ¡Eso es mentira! Ella no puede estar embarazada. Bárbara. Alégrate. ¿Por qué vas a ser papá? Eso es mentira. Pues voy a tener un hijo tuyo. ¿Lo quieres o no? Mentira. Siempre mientes, Bárbara. Yo no te engaño. Como te sigo amando. Vamos a ver qué pasa cuando Marisela sepa que este bebé que viene en camino es su hermanito. ¿Tú? Teniendo relaciones con la hija después que preñaste a la madre. Un hombre tan decente y tan moral como usted. No te burles, Bárbara. No te burles. Doctor, ¿qué le pasa? ¿Está dejando sueltas a sus fieras una vez más? Yo voy a tener a mi hijo. ¿Lo voy a criar contigo o sin ti? Ahora, adiós, doctorcito. Sigue acostándote con mi hija. Sigue acostándote con mi hija. Gracias.